Hola, hoy vamos a presentaros el modelo E8 de Jura. Es una cafetera super automática con molino integrado y que nos permite preparar todo tipo de bebidas de café. Café corto, café lleno, café doble o incluso lates, capuchinos, café con leche, todo lo que queremos en casa con solo seleccionar nuestra bebida. Pero primero lo que tenemos que hacer es introducir el cartucho del filtro. Es muy importante colocarlo en la posición correcta porque si no, luego no nos va a cerrar la tapa. Vamos a llenar con agua. La primera vez que encendemos nuestra cafetera nos va a preguntar la dureza del agua. Esto es muy importante y lo puedes consultar en tu factura porque nos va a hacer una gestión del filtro. En las configuraciones podemos seleccionar la dureza del agua. Vamos aquí a entrar en configuraciones, el idioma, el tiempo que queremos que esté encendida o que se desconecte después de usar. Pero ahora lo que vamos a hacer es a preparar bebidas y podemos también elegir si queremos que nos aparezcan cuatro iconos de bebidas o si queremos que nos aparezcan dos iconos más grandes. Así que ahora, por ejemplo, yo voy a navegar y nos muestro las opciones. ¿Qué tenemos de opciones? Pues tenemos café corto, el café longo, tenemos latte macchiato, tenemos leche caliente, cappuccino, café con leche, agua caliente para infusiones que nos salen a la temperatura correcta o si queremos otras especialidades y también podemos siempre configurar nuestra bebida preferida. Podemos decirle que queremos más cantidad, menos cantidad, más o menos intenso. Pero primero vamos a añadir café en grano a nuestra cafetera que tiene el molino incorporado. Trabajamos con café en grano, pero la tapa del depósito del café tiene esta vedación que nos va a permitir que el café esté en perfectas condiciones y aislado del aire. Y ahora sí, vamos a seleccionar, yo voy a pedirme un café corto. En función del tamaño de nuestra taza o de nuestro vaso, según lo que usemos, podemos subir o bajar el tubo por donde nos va a salir el café. Yo, como os decía, me voy a pedir un café expreso. Así que voy a pulsar este botón. En cualquier momento podemos decirle si queremos más o menos cantidad y podemos también guardar las configuraciones. Esto quiere decir que la próxima vez que yo le pida un expreso, me lo va a servir con las configuraciones que he guardado. Y aquí tenemos nuestro café expreso con crema, cuerpo, perfecto. Vamos ahora a preparar bebidas de café con leche. Para eso vamos a usar el Cool Control, que es un accesorio que nos permite controlar la temperatura de la leche. Ya sabemos que la leche debe estar fría para poder preparar la espuma perfecta. Así que vamos a llenar el recipiente con leche, ponemos la tapa y ahora lo vamos a encender. Es tan sencillo como conectar el tubito aquí y lo vamos a introducir aquí en el reborde de nuestro Cool Control. Y ahora le vamos a pedir a la cafetera que nos prepare un delicioso latte. Muy importante, en este caso, tanto el café como la leche nos van a salir por este otro bocal. Así que vamos a navegar y vamos a seleccionar un latte macchiato. Y ya tenemos nuestro delicioso latte macchiato con muchísima crema. Vamos ahora a pedirle un café con leche tradicional, como nos gusta en España. Ponemos la taza, bajamos la salida y ahora vamos a seleccionar aquí. En este caso yo lo quiero sin espuma. Y aquí tenemos nuestro café con leche perfecto en pocos segundos. Si quisiéramos, podríamos también controlar la cantidad de café y la cantidad de leche para hacerlo completamente personalizado y a nuestro gusto. Una de las posibilidades que nos dan estas cafeteras es que podemos seleccionar el grado de la molienda. O sea, si queremos el café más finito, lo que va a resultar en un café con más cuerpo y más crema. O si queremos un café un poquito más grueso para preparar cafés al estilo americano, por ejemplo. Otra ventaja de la E8 es que tenemos otra entrada de café. Esto nos permite tener el café normal en el depósito y luego usar café descafeinado, por ejemplo, si tenemos algún invitado que podemos introducir aquí ya molido. Otra posibilidad que nos da este modelo de cafetera Jura es que podemos controlarla de forma remota con nuestro teléfono móvil. Solo tenemos que insertar el accesorio Wi-Fi y bajar la aplicación a nuestro teléfono. En la aplicación podemos controlar los parámetros de las bebidas. O sea, si queremos más o menos cantidad de café, de agua, si queremos más crema de leche o menos. Pero también podemos hacer la gestión de la cafetera y saber en qué estado se encuentra el cartucho del filtro. O por ejemplo decirle que se limpie el sistema de la leche, podemos hacer la gestión total de nuestra cafetera y seleccionar nuestras bebidas preferidas. La cafetera se enjuaga después de cada uso y antes de apagarse y nos avisa cuando tenemos que vaciar el depósito de pozos y la bandeja recoge gotas. Es muy importante hacer este procedimiento con la cafetera encendida porque así nos va contando la cantidad de pozos que tenemos en el recipiente. Del contrario, ella no controlaría la cantidad de pozos y se nos podría llenar demasiado. Y así es la Jura E8. Si tienes alguna duda o si quieres que te asesoremos para elegir el modelo que más se adecue a tus necesidades, estaríamos encantados de atenderte en nuestro centro de atención al cliente o a través del info.lequeen.com Ya sabes que puedes encontrar este modelo de cafetera y todas las demás en lequeen.com y también consumibles y accesorios como los vasos, tazas, todo lo que necesitas para tener en casa un café de calidad como un barista profesional pero con solo pulsar un botón. Gracias por ver el video.